¡Ay! 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 Eso no va a besar tú en boca, ¿oлетá? ¡No te mire con la joven! ¡No te mire con la joven! ¡Ojo, hombre! ¡No me quiere que me llame! ¡Si tú me quitas yo también te meto! ¡Ojo, chaval, hoja! ¡Pero yo me loco, chaval! ¡Pero yo! ¡Vamos, vamos!